Alrededor de 25 personas del residencial Jerez en la Aurora Heredia evitaron esta mañana que maquinaria de un proyecto que se realiza a un costado del residencial donde ellos viven rompiera una de las calles principales de su comunidad, esto porque tienen los permisos para trazar toda la tubería pluvial y residual por ese sector. Ni la policía de tránsito, ni la fuerza pública, ni la policía municipal de Heredia pudieron hacer que al menos 25 personas del residencial Jerez en la Aurora Heredia se plantaran frente a la maquinaria de un proyecto cercano para evitar que se rompiera esta calle para colocar una tubería. La empresa que desarrolla un proyecto en este terreno que está a un costado de Jerez cuenta con todos los permisos de ley que entrega la municipalidad para hacer el trabajo de colocar la tubería pluvial y residual por esta calle, sin embargo los vecinos molestos del por qué se hace en el residencial de ellos se lanzaron la mañana de este martes a evitar que esa maquinaria iniciara las labores. Pero por alguna razón que nosotros sospechamos, pero no podemos asegurar, la quieren bajar hacia nuestro residencial y abrirnos esta calle donde estamos parados, metiendo una tubería que no existe en este momento. Mi pregunta es, ¿por qué la municipalidad sabiendo eso y habiendo hasta artículos de ley que les ponen peros, se saltan todo y nos quieren perjudicar? ¿Quién nos asegura que en cinco años el caudal de agua no ha aumentado, como sí pasa siempre y vamos a tener aquí un problemón de inundaciones y que nuestras casas que ahora están seguras vayan a tener problemas? Durante la mañana vecinos y encargados de la municipalidad trataron de lograr alguna solución, según la directora de inversión pública de la municipalidad de Heredia Loreli Marín, la tubería se colocará sobre esa calle por topografía, además que ayudará con el problema que tienen tras varias inundaciones. Es topográfico, es un tema de niveles, ellos el proyecto lo tienen dividido porque la quebrada de áreas les cruza el proyecto, entonces en este sector, digamos, de la margen derecha de la quebrada de áreas van a tener una laguna que por topografía prácticamente que este es el sitio más óptimo de llevarla hacia allá a la desembocadura del río. Esa es una de las razones por las cuales difícilmente se puede atrasar por el proyecto. Los vecinos pidieron esperar al jueves para que ellos puedan presentar las quejas al Consejo Municipal. Este mismo residencial se inundó en dos ocasiones en este año debido al aumento del caudal en la quebrada que pasa a un lado de las casas. Los vecinos se despedían esta mañana que les dieran tiempo hasta el jueves para que así ellos puedan ir al Consejo Municipal y exponer las quejas sobre la construcción de esta tubería en una de sus calles.